De pura casualidad no habrás usado mi detergente, ¿verdad? No, para nada, ¿cómo crees? Deja de ser mentirosa, Laura. Entonces, ¿por qué tienes el buzo manchado? ¿Qué le pasó a mi buzo? ¿Por qué está así? Sabía que con lo cara dura que eras, ibas a usar mi detergente. Por eso me tomé el atrevimiento de cambiar el detergente por blanqueador. Hola, Laura. Mira, esos no serán mis cupcakes, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? Espero que no, porque solo habían dos y eran para mí y para mi novio. Pero bueno, me voy a lavar algo de ropa. Laura. ¿Qué pasó? ¿De casualidad usaste mi detergente porque está vacío? No, yo no fui. De pronto fue alguien más. ¿Y quién más fue haber sido si solamente nosotras dos compartimos esta casa? Pero bueno, ¿me podrías prestar algo del tuyo? Yo no tengo detergente. ¿Y cómo vas a lavar tu ropa entonces? No, ya la lavé. Me lo imaginé. Pues ahora me toca ir a la tienda a comprar más detergente. ¿Vamos? No, yo me voy a quedar en la sala viendo Facebook. Más tarde voy. Laura. ¿No me habías dicho que no te habías comido mis cupcakes? No, yo no fui. Entonces, ¿por qué está mordido y tú tienes migajas de él? Ah, no, eso seguro fueron los ratones. Recuerda que si somos compañera de casa, tú solamente me lo puedes pedir y ya. Sí, 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 fui yo. Pero entiende que tenía mucha hambre. Además, yo que iba a saber que eso era para tu novio. Ya que estás diciendo la verdad, solamente dime si también te tomaste mi jugo de naranja. Solo fue un sorbito. Yo te lo repongo después. Si ya vas para la tienda, pues cómprate otro. Tú tienes plata. El hecho de que yo tenga dinero no quiere decir que yo vaya a comprar todo. Desde un inicio quedamos en que íbamos a dividir los gastos. Pero bueno, me voy al supermercado. Nos vemos luego. Selena, espera, espera. Sí, Laura. Ya que vas a la tienda, no te olvides de comprar papel higiénico, que también se acabó. Sí, claro. Dame el dinero. No, yo mejor voy después. Ok, compañera. Nos vemos luego. Hola, Laura. Hola, Selena. ¿Qué trajiste? Lo que hacía falta. También compré un nuevo jugo y galletas para mí y espero que esta vez no te las comas. Selena, ya te dije que ahora voy al supermercado y te repongo todo lo que me comí. Deja de ser tan apegada a las cosas. Uno se muere y nada se lleva. Está bien, amiga. Yo solo insisto. No te vayas a comer mis galletas. Y no te sientas mal por lo que te digo. Yo solamente lo digo por tu bien. Tranquila, yo no me voy a comer nada. ¿Por qué no te vas para la universidad? Ya está tarde. Sí, yo solo termino de desempacar las cosas y ya me voy. Chao, Laura. Que estés bien. Ya que se fue, me voy a comer esas galletas. A ver qué dice cuando vuelve. Me ensucié la ropa. Ahora me toca lavarla. Chao. 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 ¿Ves? Hola, Laura. Hola, Selena. ¿De qué te ríes? No, nada. De pura casualidad no habrás usado mi detergente, ¿verdad? No, para nada. ¿Cómo crees? Dejá de ser mentirosa, Laura. Entonces, ¿por qué tienes el buzo manchado? ¿Qué le pasó a mi buzo? ¿Por qué está así? Sabía que con lo cara dura que eras, ibas a usar mi detergente. Por eso me tomé el atrevimiento de cambiar el detergente por blanqueador. Era mi buzo favorito, Selena. ¿Qué te pasa? Eso te pasa por agarrar las cosas sin permiso. Y supongo que también te comiste mi galleta, ¿verdad? Sí, me la comí y eso estaba picante. ¿Dónde es que estás comprando esas cosas? Te están estafando. Pues no, fíjate que no me estafaron, porque fui yo la que le puse chile a las galletas porque sabía que tú eras una atrevida y te las ibas a comer. Estás loca, Selena. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo me vas a hacer esas cosas? ¡Uy! ¿Qué tienes, Laurita? ¡Ay! No sé. Creo que me cayó mal esa galleta. Pues no fue la galleta. Ya veo que también te tomaste el jugo. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque le puse la chante, Laurita. ¡Ay, no! ¿Por qué hiciste eso, Selena? Porque tal vez así aprendas una lección. A pedir las cosas antes de tomarla y a que aportes en el caso de la casa. Tú lo que estás es loca, Selena. Selena, ¿de casualidad compraste papel higiénico? No, amiga. No me alcanzó el dinero. ¡Ay, no!